Hola a todos, estos días la atención está puesta en SpaceX y el lanzamiento de Starship, pero ha habido otra noticia en particular, ha habido muchas, pero esta en particular, que ha pasado bastante más desapercibida y sin embargo es muy interesante, porque se ha descubierto en Marte un volcán gigante, no es tan grande como el Monte Olimpo, pero no está muy a la zaga, y lo más curioso es que en realidad se conoce el lugar en el que se encuentra desde que hay imágenes de Marte, desde que se empezó a explorar el planeta, lo que pasa es que era muy difícil de reconocer y lo interesante de toda esta historia es que ya sabemos que ahora mismo hay mucho foco puesto en entender si Marte en su infancia, cuando tenía condiciones más parecidas a las de la Tierra, pudo llegar a albergar vida. Resulta que los investigadores responsables de este descubrimiento plantean que es posible que bajo la superficie de Marte en este entorno a lo mejor pueda haber todavía condiciones para que si esa vida llegó a aparecer, pueda sobrevivir ahí. Es algo que resulta muy atractivo y que sirve para ver que incluso hoy en día, que podría parecer que Marte ya está muy bien entendido y que no hay muchas sorpresas que nos puedan esperar allí más allá de lo que tenga que ver con la vida en sí, lo cierto es que sigue siendo un lugar que está lleno de sorpresas, así que de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. La noticia de hecho la publicaba el Instituto SETI el pasado 13 de marzo, es decir, este pasado miércoles, justo el día antes del lanzamiento de Starship y hay que decir antes de comentar la noticia que en cuanto a Starship, ya lo comentamos en el directo, que el lanzamiento fue un éxito más allá de que Starship en sí se perdiese en la reentrada y que la primera fase super heavy parece que no se encendieron los motores correctamente justo antes de llegar a la superficie del océano, así que se estrelló más rápido de lo que se esperaba, pero la intención era que se estrellase. Y me hubiera gustado hacer un vídeo contando qué es lo que ha contado SpaceX al respecto, qué conclusiones han sacado, pero todavía es pronto, todavía no han compartido gran cosa, así que llegará ese vídeo, pero más adelante para repasar qué es lo que han visto que ha salido mal, qué es lo que han visto que ha salido bien y ver cuándo podría ser ese siguiente lanzamiento. Habiendo dicho esto, en cuanto a la noticia que nos ocupa, ya digo que la primera sorpresa puede ser que esto venga del Instituto SETI, porque estamos hablando de un volcán en Marte, pero es también el tipo de investigaciones que realizan en el Instituto SETI que para que no le suene, principalmente, de hecho, sus siglas son, en inglés, búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Evidentemente no se plantea la posibilidad de que pueda haber vida inteligente en Marte, pero no quiere decir que no sea un lugar extremadamente interesante en el Sistema Solar. Y la noticia en sí, no hay mucho que comentar, quiero decir, podríamos leer el artículo, pero de verdad que no tiene mucho que mencionar. Es más, en este artículo en particular, todo este texto que veis en gris, son descripciones de imágenes, es decir, el texto en sí de la noticia no es tanto. Lo interesante son, por un lado, las imágenes, porque se ve dónde está el volcán y es verdad que es muy difícil reconocerlo. No tiene, o por lo menos es difícil ver esas características habituales de los volcanes. Y lo único realmente interesante es que el volcán se llama Volcán Noctis, o Noctis Volcano en inglés, y que se encuentra en el Valle Marineris, que es uno de los más grandes, de hecho, es el valle, el cañón más grande del Sistema Solar. Es muchísimo más grande que el gran cañón que hay en la Tierra. Y en cuanto al tamaño, lo más interesante, lo más intrigante es que tiene un diámetro cercano a los 500 kilómetros. Específicamente, aquí se menciona, dice, las pendientes más gentiles, más suaves, se extienden a unos 225 kilómetros en diferentes direcciones, desde el pico del volcán. Es decir, estamos hablando de un volcán que tiene unos 400 kilómetros de diámetro, que es algo más pequeño que el Monte Olimpo. Eso sí, el Monte Olimpo es el volcán más alto del Sistema Solar, tiene más de 20.000 metros de altura. El volcán Noctis es más bajo, pero es más alto que el Everest. Está en unos 9.000 metros. Así que sigue siendo también una formación espectacular. Y lo interesante de toda esta historia es, por un lado, dónde se encuentra este volcán, porque el Valles Marineris ha sido observado muchas veces, se ha estudiado mucho a lo largo del tiempo. Y, por otro lado, que parece que puede que haya estado activo en una escala geológica, es decir, en millones de años, hace no mucho tiempo. Es algo que también resulta interesante porque hay dudas de hasta qué punto Marte ha podido seguir activo desde el punto de vista geológico, en cuanto a erupciones y similares, en los últimos millones de años. Y parece que hay señales, más de un y más de dos, que apuntan a que incluso hoy en día podría seguir activo. Ya digo, en este contexto cuando decimos, incluso hoy en día es, a lo mejor eso hace millones de años, que no hay un fenómeno geológico importante como puede ser una gran erupción, pero tiene todavía esa actividad. Y hay varias curiosidades que comentar. La primera es que contaban los investigadores de este hallazgo, que de hecho está al principio del artículo, que en realidad se observó ya con la misión Mariner 9 en 1971. Es decir, estamos hablando de que se ha observado este volcán desde hace más de 50 años. Sin embargo, ¿por qué no se había descubierto hasta ahora que se trató de un volcán? Lo pone justo después. Está erosionado más allá de poder ser reconocible. Es muy difícil darse cuenta de que eso realmente es un volcán. Y es lo que destacan, que ha estado oculto a plena vista en la provincia volcánica de Tarsis, que es un lugar del que en el podcast se ha hablado en varias ocasiones por estudios que han salido últimamente respecto a la actividad volcánica allí. En YouTube, me suena a que alguna vez también lo hemos mencionado, pero ya digo, es una región de Marte que se está estudiando mucho y es interesante porque puede que sea un buen lugar para intentar encontrar esas pistas de posible vida en el pasado de Marte, o a lo mejor incluso vida que hubiera podido sobrevivir en el presente. Aquí también resumen las características. Dicen de momento, es un nombre provisional, pero se llama volcán Noctis. Tiene una altura de 9.022 metros y 450 kilómetros de diámetro. Es enorme y justo en la siguiente frase ya dicen, el tamaño gigante del volcán y la compleja historia de cómo ha ido cambiando lo que indica es que ha estado activo durante mucho tiempo a lo largo de la historia de Marte. Es decir, es un lugar que en principio llama mucho la atención por eso, porque no es un volcán que digamos es que hace miles de millones de años que no tiene erupciones o no, es que parece que ha estado activo durante mucho tiempo. Y además lo menciona también el artículo aquí, dice, este gran volcán junto el descubrimiento de un posible glaciar de hielo que se encuentra debajo de la última erupción del volcán hacen que sea un lugar muy interesante para estudiar la evolución geológica de Marte, por supuesto, evidentemente, ver cómo ha ido cambiando la actividad geológica de Marte con el tiempo. Y también buscar vida, porque ese glaciar bajo la última erupción del volcán es un lugar que puede tener unas condiciones más templadas, donde la vida a lo mejor podría, ya digo, a lo mejor incluso si en algún momento hubo vida microbena en Marte, haber sobrevivido. Pero lo realmente interesante es las imágenes que han publicado. Aquí tenemos la ubicación, el gráfico de dónde se encuentra este volcán, y además es una imagen que es muy descriptiva. Hay una flecha que tapo yo, lo único que pone es el Noctis Labyrinthus, el laberinto de la noche, sería la traducción, que es esta región de aquí, que se ve aquí, es esto que se ve aquí. De hecho, ahí podéis ver el texto que tapaba. Y destacan, dicen, los tres grandes volcanes de Tarsis, que son el Ascleus Mons, Pabonis Mons y Arsia Mons, o el Monte Ascleus, Monte Pabonis y Monte Arsia. Este es el Valles Marineris, es un valle que es muchísimo más grande que el Gran Cañón, mucho más profundo que el Gran Cañón. El Ecuador de Marte viene por esta línea de puntos, y aquí en rojo ya tenemos el recién descubierto volcán gigante, este Noctis Volcano, este volcán Noctis, y un depósito volcánico con un posible glaciar de hielo, de agua, es a lo que se refieren, enterrado bajo la superficie. Aquí ya se puede ver que, claro, el volcán se supone que es esto. Es muy difícil darse cuenta de que ahí realmente hay un volcán, pero lo interesante de todo esto, esto es otra imagen de Marte, en este caso lo que se muestra es las elevaciones con diferentes colores desde 9 kilómetros bajo la superficie hasta 21 kilómetros sobre la superficie de Marte, sobre el punto que se determina como el nivel cero de Marte. Y vemos lo mismo, vemos las ubicaciones del Monte Olimpo, los Montes Ascreus, Pavonis y Arsia, que lo tapo yo parcialmente, el Noctis Labyrinthus, y aquí el volcán, ya lo pone también en la imagen, 450 kilómetros de diámetro, 9.022 metros de altura. Y el glaciar, hay un depósito volcánico de 5.000 kilómetros cuadrados que está tapando los restos de un glaciar. Se encuentran, o sea, ese depósito se encuentra sobre los restos de un glaciar. Aquí podemos ver los gráficos que indican esa diferencia en altura. Este tono verde es aproximadamente esa distancia, esa altura de 0 metros en Marte, y estos tonos aquí son los que se corresponden con más o menos 9 kilómetros. De hecho, si nos fijamos en el Monte Olimpo, aquí arriba, este tono es el de más de 20 kilómetros de altura. Y esta imagen es una de las más curiosas, porque aquí se especifican diferentes cosas. Aquí vemos de nuevo, se indica dónde está el laberinto de la noche, el Noctis Labyrinthus, y de aquí viene el Valles Marineris, de la derecha de la imagen. Y esta es la zona interior del volcán, es donde se encuentra todavía el terreno más elevado, donde llegamos a esos 9.022 metros de altura. Este círculo exterior es la región exterior, es donde hay otros restos del volcán, y este sí que se extiende hasta esos 450 kilómetros de diámetro. Interesante en esta imagen, sobre todo dos cosas. Una es que esto de aquí, esta zona de aquí, que está indicada con esas rayas, es donde podrían encontrarse esos restos de un glaciar bajo el depósito volcánico. Y este punto de aquí es el candidato para aterrizar y explorar este volcán. ¿Por qué? Por sus condiciones, por sus características, es un lugar que resulta muy interesante por lo que decía el artículo. Nos puede dar la oportunidad de entender mejor la historia geológica de Marte. Puede que por ese glaciar bajo superficie, por el hecho de haber tenido actividad volcánica más o menos recientemente, puede que sea un buen lugar para buscar señales de vida en Marte, de si en el pasado tuvo vida. Y de hecho, lo más probable es que sea cuestión de tiempo que se plantea una misión a este lugar, porque es que tiene muchas cosas muy interesantes. De hecho, han publicado más imágenes como esta, donde lo que hacen es, por un lado, mostrar la imagen de Marte, donde se encuentra el volcán Noctis. Y aquí destacan varias cosas, sobre todo este de aquí, este círculo más pequeño, es el más interesante porque esto sería la caldera del volcán. Es el que destacan como la caldera, luego simplemente destacan también que este pequeño punto blanco aquí sería parte de ese glaciar. El punto de aterrizaje estaría aquí, a no mucha distancia de ese glaciar, aunque sí que estaría bastante lejos de la caldera del volcán. Y luego también tenemos la vista en tres dimensiones, que esta puede que sirva para hacerse una mejor idea de esas diferencias en altura, en la zona central del volcán. Aquí está la caldera, lo pone ahí, caldera remnant, restos de la caldera del volcán. El glaciar estaría en esta zona. Este sería el punto del aterrizaje de una misión a Marte, al Valles Marineris o al laberinto de la noche, al Noctis Laberintus, para investigar y estudiar el volcán Noctis. Y había, no sé si había alguna imagen más, y lo que muestra es un poco más de información respecto a qué es lo que estamos observando aquí. En este caso, aquí arriba nos ponen que esto, que también tapa parte del texto de la imagen, es un flujo de lava, un antiguo flujo de lava. En azul se puede ver los restos de ese de ese glaciar que estarían bajo la superficie y que, ya pone aquí, se identificó en 2023, el año pasado. En estas flechas amarillas, que tapo yo el texto, lo que pone es sales de sulfatos que pueden implicar la presencia de hielo bajo la superficie y además preservarlo, preservar ese hielo. Estas flechas aquí, ya lo veis, pone depósitos de piroclastos volgánicos y estos conos que no tienen una raíz, es la traducción literal, y que es terreno que se interpreta como esos campos de conos sin raíz, que son básicamente fuentes de escape de gas en una erupción volcánica. Y que además, añaden, también implica la posibilidad de que haya hielo bajo la superficie en toda esta zona. De hecho, fijaos que esto es uno de esos conos, este es otro, este es otro. Podemos suponer que, por su aspecto, todo esto también serán conos que puede que apunten a la presencia de hielo bajo la superficie. Y eso es lo que lo hace tan interesante, realmente. El que, primero, se trata de un volcán que es muy grande, no, ya digo, no está tan lejos de las dimensiones del Monte Olimpo, que tiene más de 600 kilómetros de diámetro, tiene mucha más altura, tiene más de 20 kilómetros de altura, ya lo decíamos antes, con ese hielo bajo su superficie. A lo mejor incluso decían los investigadores, y es algo que da que pensar que puede que incluso las condiciones sean suficientemente templadas para que pudiese haber agua bajo la superficie de Marte en esa región, y que a lo mejor hubiese un entorno en el que la vida quizás pudiese haber llegado a sobrevivir. No quiere decir que sea así, ni mucho menos, ni siquiera está claro si la vida llegó a aparecer en Marte. Lógicamente, si no llegó a aparecer, todo lo demás son consideraciones que no van a ninguna parte. Pero es un lugar que es muy interesante, y que me extrañaría que no oigamos hablar de él en los próximos años y que no se plantee una misión a no muy tardar, ya digo, en los próximos años para investigar toda esta zona. A lo mejor el principal escollo, y puede que por ahí sí que nos encontremos con un jarro de agua fría, es que se considere que es terreno demasiado accidentado para enviar un rover. Pero desde luego, en principio sobre el papel parece un lugar muy interesante, muy interesante porque va a ayudar a entender mejor cómo ha ido evolucionando Marte a nivel geológico, que es algo en lo que se está trabajando mucho, y a lo mejor incluso también ayudar a entender si realmente en el pasado pudo tener vida. Es decir, seguir los pasos de la misión que está llevando a cabo, por ejemplo, el rover Perseverance en el cráter G0, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, era el lecho de un antiguo lago. Es un lugar también muy interesante, muy atractivo, porque si en el pasado de Marte hubo vida, lo más probable es que fuese en lugares así, como el lecho de un lago. Y Perseverance, de hecho, está recogiendo muestras del material de Marte que se van a analizar para obtener más información del pasado del planeta. Así que veremos qué sucede. También hay que decir, si en algún momento se plantea una misión que vaya a visitar este volcán que se acaba de descubrir en Marte, no va a ser a corto plazo, o no parece por lo menos que vaya a ser a cinco años vista. Seguramente sea mucho más tiempo, pero es cuestión de tiempo, quiero creer que se investigue algo así, porque llama mucho la atención, o por lo menos debería llamar mucho la atención a todos aquellos que se encargan de planificar misiones, de decidir cuáles pueden ser buenos lugares que investigar en Marte, y veremos si es así. Al margen de esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y no hay mucho más que comentar. En realidad era sobre todo enseñaros las imágenes, más que el artículo, porque el artículo de hecho lo comentamos en el directo del pasado miércoles, y ver qué es lo que va a suceder. Es algo que sirve para ver que Marte sigue teniendo sorpresas, que sigue habiendo cosas que no conocemos del planeta rojo, y bueno, habrá que esperar y ver qué es lo que sucede, pero lo hemos dicho también muchas veces. El objetivo de esa misión tripulada en la década de 2040 sigue en el horizonte para la NASA, de enviar seres humanos a Marte, y la investigación de Marte va a seguir con mucha intensidad en los próximos años y en las próximas décadas, así que seguiremos descubriendo muchas cosas nuevas sobre el planeta rojo. Habiendo dicho esto, no quiero robaros más tiempo, así que muchas gracias por ver los vídeos cada semana, por estar ahí, por ser parte de la comunidad, espero que el vídeo os haya parecido interesante, y ya sabéis que como ponen los textos que suelo poner a lo largo del vídeo, tenéis el podcast, los libros, el blog, los directos aquí en YouTube y en Twitch, y que si os queréis pasar por los directos aquí en YouTube, sois más que bienvenidos. Y como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede fin de semana, si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!